Bueno esto les decía, si a ustedes no les pasó de que están muy ansiosos de que quieren comprar un juego digo, descargarlo o lo que sea y primero ustedes piensan que va a ser gratis, obviamente, si son como yo pero después cuando el juego sale completo es de pago me pasó y eso no me gustó, con el Planet Zoo que yo lo que quiero es jugar y la pago eso no me gustó pero espero que algún que otro youtuber o persona haga una copia y lo ponga para descargar igual que Planet Coaster espero que sea así acabo de bostezar y encima lo hice re feo porque tengo micrófono justo acá y no quiero que les haga ese sonido del viento y tengo que bostezar lento y ahora de nuevo y no sé por qué a veces no sé si escucharon ese mini ruido de que cada vez que bostezo hay como un mini ruido que sale supongo que es porque tengo más aire de lo normal y entonces sale juntito que me callo como estoy aburrida voy a matar ese bostezo así es que si es que por favor bajen el volumen Yo lo bajo Y si no, se van a romper los tímpanos Ahora subanlo Yo no los voy a tomar por sorpresa Ahora es de que van a desconfiar de mi Pero no lo voy a hacer Porque yo soy sincera Hago unas veces Si, 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 si Si, 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 si Si ustedes quieren que cambie de mapa O sea, en vez de este Siempre que escoja algún otro De vez en cuando Dígame y yo lo hago O sea, para eso están los comentarios Para decir ciertas cosas ¿El qué? No sé Hay un vulgar ¿Qué dije? We burn Creo que me salió No sé Ahora cada vez que voy a mostrarse Voy a tapar el micrófono con mi mano Así no les molesta el viento Así no les molesta el viento Voy a tratar de que no me ataque Porque quiero ir para allá Sin que me note Bueno, notar me va a recontra notar Pero me refiero a que no me mate Si no lo veo no está Pero si él me ve Estoy Así que Creo que me vio Bueno, vio ese cosito ¿Y este qué? Menú Menos mal que no tenía rango Si no Me hubiera muerto ¿No es cuando algunas personas Hacen eso? O sea, teniendo un cosito ahí De comida que recién se vio Me quieren atacar A mí O sea, decir ¿Por qué todo el mundo Tiene fijación por mí? No soy una sandía Que es lo más rico del mundo ¿Y a qué no me gusta la sandía? No, es Tiene rango ¿Por qué? ¿A quién no le gustan las sandías Todo el mundo? Digo yo Para más de algunos animales Voy a seleccionar algún otro Dinosaurio Porque si no voy a estar ahí Y eso me va a intentar matar Creo que ahí me aleje un poco Ah, cierto Que este no puede parar nido Y aparecí bajo el mapa Bueno, voy a poner pausa Y voy a buscar algún dinosaurio Que sí pueda Voy a poner acá nido Voy a crear Un pack Cualquier cosa pongo No tengo Ganas de pensar Si soy vaga ¿Y qué? ¿Y qué? Un normal ¿Qué se puso? Sí A ver, voy a escoger Dinosaurio Y peor que no escuchen Me voy aburrida Pena, mentira Bueno, así estoy aburrida Pero bueno Y no mal que estoy aburrida En un servidor Que no hay casi nadie De gente Y Que Encima tengo que hacer Un dinosaurio Que tarda Tarda mucho Y poco Tampoco voy a decir Que tarda mucho Bueno, poco Quizás Listo Se empezó Se empezó A inundar Se puede comer Desde acá Ahí está Y ahora seguramente Que voy a poder tomar Porque Está subiendo Está bajando Supongo Es Y ahora seguramente Está bajando Si Porque Me aburro y no soy burro El doctor de las inundaciones de este juego es que Empieza como a ver niebla